Buen Nubi, yo creo que ahora es momento de regresar, a ver por dónde empezamos, qué tal si dejamos algo Sí, tienes razón, vamos a decorar todo rapidísimo Mira, de todos modos ya está bien rápido decorar todo esto A ver, este ya me dio agua, ya no necesito tanto eso ¡Uy! Oye, eso ya nos iba a aplastar, mira Oye, me men, a ver aquí no encuentro nada Oye, con esta cosa ¿Qué es esto? Oye, nunca habíamos sentado aquí, mira Oye, ¿ves? Oye, me men Oye, qué genial Oye, aquí está ladrar Oye, me men, un diamante Mira nada más, qué genial ahí Definitivamente aquí no hubiéramos podido llegar antes Aquí está Oye, materia oscura Mira, bolitas Aquí necesitamos llegar con esto Oye Oye, eso sí va a estar difícil, ¿eh? Oye, sí, ya vi Tiene que ser rapidísimo Mira Ahí está Ya pudimos Toma Toma Mira cuántas bolitas estamos encontrando A ver, aquí lo que necesitamos es Destruir este Para que esta cosa se encargue de esto Uy, no vi Uy, no No, me men No puede ser Bueno, lo bueno es que era luego, luego el inicio Oh, mira Espero que no hayamos pedido nuestras cosas Oh, sí, las pedimos, pero Al menos las podemos volver a obtener Uy, eso estuvo bien genial Entonces si perdemos en una cueva No perdemos el juego Solo tenemos que volver a reintentar Oh, sí Mira, mira Ahí está A ver Uy Es que me da miedo Uy, no, mejor no A ver, mira Vamos a pegarle a este Vamos a entrar aquí Recogemos las bolitas Entramos por aquí Nos apesudamos Oh, no No, 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 no Solo me tenía que quedar ahí No, no importa Ahí vamos otra vez Ahí está Dos por uno Mira, ya nos dio esto y esto Quítate caja Uy Uy A ver, vamos a Vamos a decolectar rapidísimo esto Uy, mamá Ahí está Ya pudimos pasar Mira, le pegamos a este Ahí está Oye, entonces Nomás tenemos que quedarnos ahí Ni siquiera hay que hacer nada A ver, ahora sí Con cuidado ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada Entonces solo le pegamos a este Y ha estado lo que teníamos que hacer Uy, mamá Uy, mamá Uy, qué desactivó Uy, mamá ¿Qué desactivó esto? No sé Pero pues sí Se desactivó algunos cables Bueno, no tengo la menor idea Vamos a descargar nuestra agua Eso es lo que sí sé Con 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 CTSA Aquí ya no podemos subir más Uy, no podemos Digo, no puedo creer Que encontramos este pasaje Sí, y ahora sí Ya podemos Hacer las cosas Es bien rapidísimo Mira Aquí ya no hay nada Aquí ya recolectamos esto Tenemos que subir ¿Y ya? Mira ¡Ay, diabos! Sí tenemos que llegar hasta arriba Ah, no Creo que podemos aquí Sí, mira ¡Ay, sí! Ahí está Ahora la pregunta es ¿Qué desactivamos? ¿Quién sabe? Pero por ahorita Sí hay que subir Sí, ahorita volvemos a bajar Mira, entonces ya podemos ir Desbloqueando nuevas poquerías Ahora Primero lo vendemos ¡Ay, lo bueno es que sacamos bolitas! ¡Ay, sí! Me compamos nuestra salud Tenemos el transportador Y vamos con el señor Bigotes ¡Ay, sí! Entonces está 15 Podemos compá Un tanque ¡Ay, yo creo que compré el pico! Pues sí Ahí está el pico al máximo, mira ya, es lo bueno Ahora sí, vamos de regreso Y lo bueno es que también ya no nos hacemos daño Mira Vamos a entrar a esta cabena Vamos a recargar Tenemos que subir Y no hay nada ¡Ay, mamá, na, na, na! Ahora sí se va a poner bien genial todo esto Mira, sí dejamos bien limpio todo ¡Ay, sí! Sí está bien limpio todo Aquí está un teletransportador Acá hay un mineral ¡Ay, sí! Ahora sí, es lo bueno de poder ver Mira Y así de facilísimo lo tenemos Esta es la segunda cueva Entonces ya vi que si hay secretos A mí Mira, de aquí podemos llegar hacia arriba rapidísimo Ahí está, ya estamos aquí Y ahora sí podemos tirar esto Pues no nos dio mucho Prácticamente ni nos dio nada Pero bueno Algo es algo A ver Aquí como Tenemos que ir por abajo ¡Ay, tenemos que abrir las tres palancas! Creo que era así Ya aquí no había más cosas al parecer ¡Ay, no! Vamos a descargar nuestra agüita Vamos para acá Y ya solo bajamos otra vez Y regresamos Porque no había nada Mira, aquí tampoco veo materiales No veo minerales Otra cueva No hay nada Tampoco hay ¡Ay! Pero si están interesantes esos secretos Sí, están interesantes Aquí no hay nada Vamos a bajar La forma más rápida de bajar para mí es así Haciendo agujeros ¿Cómo no? ¡Sí! Mira, aquí tampoco hay nada No ¡Uy! Vamos a la siguiente Es la cabena número tres A ver, aquí nos otorgaron el pico ¡Ay, mamá! ¡Ay, ya nos pegó ese! Sí, pero ahorita le podemos sacar Salud y fuego, mira ¡Ay! Tengo que habitar de estas ¡Me da fojera! Bueno, ya le sacamos salud Ya le sacamos fuego Aquí no se ve que haya nada Pero vamos a hacerlo rápido Lo bueno es que ya me es muy rápido Explorar estas cuevas ¡Ay, sí! ¡Ya no nos tardamos nada! Mira, porque pudiera haber algo por aquí Ese quieto, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, nada! ¡Ahí está esto! A ver, ya tenemos la segunda palanca Y no veo minerales Ni sequetos Ni nada No, yo tampoco estoy viendo nada ¡Ay, qué fojera! Tiene que excavar No, pues aquí no veo nada ¿A mí? ¡Ay, qué fojera! ¿Qué fojera! ¡Ay, qué fojera! ¿Qué fojera? ¿Qué fojera? ¡Ay, qué fojera! hasta ahorita ya más cosas ya aquí vamos directamente hacia más abajo hoy aquí vamos a ver que sucedió